Número 8 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 6 3486 es el número ganador del sorteo de hoy 21 de julio del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Monpox en el departamento de Bolívar Ahora en la red de puntos Supergiros juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario y autoriza con juegos válidos para mayores de 18 años Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La Fantástica, la que va a ganar Feliz noche